hola qué tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy estamos a 31 de diciembre y pues obviamente es el último vídeo que voy a grabar este año 2019 ya ustedes lo irán a ver el 2020 de qué voy a hablarles hoy vamos a hablar acerca del cambio del filtro de combustible de la onda twister entonces quiero mostrarles qué vamos a necesitar para hacer este cambio la única herramienta que se necesita es un destornillador de estrella aquí tenemos el filtro de combustible muchachos este filtro cuesta como 32 mil pesos estamos hablando de cerca de 10 dólares pero hay que tener en cuenta un detalle este filtro es el que va acá abajo es el que vamos a cambiar el va acá abajo ahorita vamos a ver cómo se hace para la instalación pero esta moto la onda twister 250 tiene otro filtro que es el que va aquí en la bomba de combustible entonces este que vamos a cambiar hoy que es el filtro principal este filtro se cambia cada 12 mil kilómetros y el filtro que va en la bomba de combustible se cambia más o menos cada 40 mil 50 mil kilómetros ese es muy diferente eso es como una espumita así un poquito así inclinada entonces ese va alrededor de la bomba de combustible y ese sí ya lo tiene que hacer pues un mecánico especializado entonces pero este que lo cambiamos cada 12 mil vamos a ver cómo se hace para que ustedes no tengan que ir a apagar un mecánico porque esta es una labor relativamente sencilla entonces pues obviamente desmontamos la silla si es muy fácil de quitar ya ustedes lo saben y con el mismo destornillador de estrella se quita la tapa lateral que va aquí a un lado listo muchacho entonces cuál es la importancia de cambiar el filtro de combustible bueno es muy importante porque si llegamos a dejar el filtro durante muchos más kilómetros allí sin hacerle el cambio entonces es posible que ciertas impurezas ya el filtro no vaya a desempeñar su labor como tiene que ser y entonces algunas impurezas pueden ir pasando al sistema de inyección electrónica al cuerpo de aceleración y obviamente esto va a afectar el buen desempeño del motor entonces recuerden cada 12 mil kilómetros vamos a cambiar el filtro de combustible bueno muchachos entonces ya vamos a empezar esa labor quiero decirles que estamos aquí a las afueras de la ciudad del jamundí estamos vamos a pasar hoy donde un hermano mío porque en el barrio donde nosotros vivimos pues la realmente por allí hacen bastante bulla no sacan música a alto volumen pólvora y pues a mi esposa y a mí pues más bien nos gusta estar así en en lugares tranquilos por eso estamos aquí de todos modos miren estos son los sembrados de arroz y aquí vienen muchas garzas y animales pues a alimentarse aquí también y realmente el paisaje por estos lados es muy bonito bueno muchachos entonces vamos a mirar cómo se hace el cambio del filtro de combustible para que usted lo pueda hacer y ya empezó a quemar pólvora por allá acción vamos a empezar a hacer el cambio el filtro de combustible para que lo haga usted mismo y no tenga que recurrir a un mecánico para una labor tan sencilla como ésta entonces manos a la obra bueno muchachos entonces vamos a empezar ahorita ya con la labor de cambiar el filtro de combustible es esta recipiente aquí se zafa así fuerte de acá listo miren él viene con estas paticas una aquí otra más adentro estas ellas entran sobre unos cauchitos que haya parecidos a este que estamos viendo aquí entonces ellas entran a la presión entonces para poder safar este tornillo que estamos viendo aquí que necesitamos el destornillador de estrella lo más fácil es hacerlo al otro lado entonces vamos al otro lado para quitar vámonos por acá entonces también había desmontado esta tapa y por este lado de acá es más fácil ir a safar ese tornillo por qué porque vamos a colocar el filtro de esta posición si deseas a este lado de acá mami eso para que los amigos suscriptores vean mejor la información entonces por este lado de acá ya miren que ahí ya se ve bien el tornillo el tornillo de estrella entonces desde aquí ya queda más fácil poderlo quitar a ver que no tengo buena iluminación ahí ya bueno ténganme un poquito de paciencia qué está un poquito oscuro bueno está ya cayendo el atardecer de este 31 de diciembre pero ya hay el tornillo está saliendo listo entonces esto es un poquito engorrosito pero con paciencia lo vamos haciendo listo ahí ya prácticamente salió este tornillito ahí ya prácticamente está afuera no lo podemos no lo vamos a perder este listo entonces voy a guardar el tornillo y ahora sí vamos al otro lado listo para terminar de quitar el el filtro de combustible vamos acá listo bien puede acomodarse y nos acomodamos otra vez ahora sí después de haber zafado este tornillo ya podemos trabajar más fácilmente por acá porque vamos a abrir este recipiente el suelta de aquí de estas paticas mire estas paticas que trae acá si las ven entonces vamos a abrir también vamos a necesitar la ayuda de un destronillador de pala no se me ha olvidado comentarle al principio para destapar este recipiente aquí listo sale esta patica de aquí la están viendo esta y ahí va saliendo ya el filtro de combustible listo entonces vamos a tratar de acomodar esto aquí es que es un poquito incómodo trabajar allí pero bueno vamos a sacar el recipiente vamos a sacar el recipiente y ahí ya tenemos libre listo dejemos el recipiente vamos a carlo por el otro lado listo démoslo allá entonces aquí ya tenemos el filtro de combustible bueno amigo entonces ya para quitar estos pasadores entonces se trae aquí esta pestañita la ven allí entonces ustedes la hunden en tener a pestañita y jalan hacia afuera para quitar el primer pasador allí está tengan en cuenta hacia qué parte están estos ganchitos miren viene una parte ancha y una parte angostica esa va hacia arriba si como la acabamos de quitar porque si usted trata de colocarla al contrario eso no le casa tenga en cuenta entonces las paticas anchas van hacia acá arriba así en esta posición como están viendo allí para luego volverlo a encajar entonces aquí quitamos el primer ya quitamos el primer pasador vamos a sacar que esto es durito bueno amigo entonces ya hemos quitado los dos pasadores el que va aquí sí y el que el que va en esta parte ambos son exactamente iguales o sea que no hay problema pero quería era resaltar la posición en que luego deben de instalar el filtro miren ya ya se zafó de aquí aunque él es bastante durito de quitar de acá pero bueno ya uy ahí está brindando gasolina el filtro entonces toda la gasolina que tiene todavía por dentro listo entonces miren la posición esta patica que va a un lado del tanque es la que va en esta primera manguera y esta que está como ustedes están viendo aquí que viene hacia arriba es la que vaya al fondo si en la en la en la en esta conexión de acá al fondo enfoque me aquí bien a mí en este en este no allí es donde va a esa la posición correcta del filtro listo entonces cuando vamos a colocar el nuevo es empatar así volvemos a empatar y se le colocan las 12 los dos pasadores entonces vamos a quitar este filtro sí y vamos a instalar ya el nuevo que vamos a hacer al final vamos a destaparlo aunque esto es la verdad es bastante duro de destapar pero vamos a hacerlo para ver en qué condiciones se encuentra por dentro y pues que conozcamos cómo es un filtro de combustible de la onda twister porque esto es totalmente sellado entonces muchachos ya vamos a poner entonces el filtro nuevo y para ya dejar terminado este trabajo y terminamos mirando en qué condiciones se encuentra este filtro que estamos quitando bueno amigos vale la pena comentar que el mismo filtro trae unas flechas como ustedes están viendo aquí estas flechas ellas van hacia acá hacia el lado derecho no estas flechas van hacia afuera del lado derecho quitamos estos tapones de seguridad que son los plastiquitos que trae ahí el filtro y ya procedemos a colocar de que asegúrese que haya entrado bien sí para luego colocar el pasador y lo mismo vamos a hacer ahora con el pasador de allá y obviamente lo que hemos visto hasta el momento ya vamos a revertir el proceso entonces vamos a colocar los pasadores sí como hemos visto y le colocamos pues el el protector este que trae de todo modo lo voy a limpiar un poquito está como un poquito empolvado sí y vuelve a revertir el proceso después de que hayamos colocado estas estas mangueritas con sus pasadores metemos el filtro de combustible aquí sí lo vamos a meter aquí ponemos el tornillo sí pero obviamente primero este tornillo no se puede colocar hasta que no esté instalado este este esta manguera del lado de allá obviamente entonces colocamos el tornillo y finalmente ya volvemos y lo empotramos al lado de allá entonces muchachos voy a terminar de limpiar esto e instalar el filtro y ya a continuación vamos a ver finalmente cómo queda el filtro de combustible viejito a ver cómo está en qué condición en qué condiciones se encuentra en la parte interior bueno muchachos algo de muchísima importancia a la hora de usted instalar ya las mangueras de combustible es que debe asegurarse que miren que estos estas paticas tienen unos topes están viendo allí se alcanza a ver bien allí entonces deben de asegurarse que la manguera llegue bien hasta abajo como están viendo allí si bien hasta abajo y ahí sí ya proceden a meter el pasador miren allí ya lo aseguran y entonces ya esas esas patas eso ahí ya no se va a salir miren ahí ya queda asegurado sí entonces queda asegurado para que pronto no se vayan a ir zafando por la vibración o algo así entonces muy importante asegúrese que esta manguera no le vaya a quedar acá encima sino que alcance a abrazar este pasador cosa que usted antes de terminar de instalar vea de que está que quedó fijo allí no yo ahí le estoy haciendo juercita y él no se zafa bueno muchachos entonces ya estoy terminando con esta labor y sobre todo espero que sea pues útil y muy beneficiosa para ustedes esta información bueno muchachos entonces ya se instaló el filtro es ya me aseguré muy bien de que hayan quedado bien fijas tanto la manguera de entrada como la de salida del combustible a este filtro de combustible entonces ya le hice la limpieza pues a este protector del filtro a ver que se me enganchó aquí listo ya se limpió bien se lo voy a instalar pero me va a tocar terminar este trabajo ya el otro año es decir mañana porque hoy estamos recuerden a 31 de diciembre saben por qué porque miren el aguacero que se avecina ahorita estaban ya cayendo unas goticas entonces voy a dejar así ya voy a guardar la motocicleta y ya pues el otro año terminamos con este trabajo nos vemos el próximo año muchachos bueno amigos entonces hoy primero de enero con este hermoso amanecer quiero decirles que ya quedó totalmente instalado el filtro de combustible vamos a encender la moto abrimos switch y está trabajando perfectamente entonces quería mostrarles que este es el filtro que se le quitó yo lo destapé pues tuvo necesidad de cortarse aquí y este es el filtro que viene en la parte interna vamos a apagar esto para poder escuchar bien entonces pues a simple vista es difícil apreciar todo esto lo que trae por dentro el filtro si pero no se nota pues absolutamente nada ahí salen como unas unas cositas no se sabe de qué es pero el hecho es que ya este filtro había cumplido su ciclo el que nos recomienda el fabricante y ya se instaló el filtro nuevo bueno muchachos entonces espero que te haya sido útil esta información que este 2020 podamos seguir compartiendo con todos ustedes material muy productivo muy informativo para todos los buenos motociclistas entonces con este hermoso amanecer hoy primero de enero del 2020 saludo motero para todos saludo motociclistas